El asalto por parte de la seguridad del Estado y la policía a la sede de la organización independiente Cubalex, ocurrido al mediodía del pasado viernes, se saldó con el decomiso de los equipos de trabajo y dinero en efectivo de ese grupo, así como una acusación por actividad económica ilícita. La abogada Larixa Diversén, la cual dirige esta organización no gubernamental, constató que el formato de la orden de registro no cumplía con los requisitos legales y apelando a su derecho constitucional, se negó a dejarlo centrar. Aún así, una veintena de personas allanaron su casa, sede de la organización y rompieron el candado y el llavín de la puerta principal. El movimiento político Somos Más repudia y rechaza estos actos abiertos y descarados de hostigamiento y provocación hacia cualquier organización. Este hecho se suma a toda la serie de violaciones que se cometen en contra de la sociedad civil independiente de Cuba y es nuestra obligación denunciarlo. Estos robos continuos por parte de la seguridad del Estado a personas que integran diferentes organizaciones es una muestra del creciente miedo y la debilidad que siente el poder en Cuba a la luz de los cambios que vive América Latina. Manifestamos firmemente nuestro derecho de libertad de expresión y de formar parte de organizaciones que no comulguen con las creadas por el sistema de gobierno de Cuba. Asimismo hacemos el llamado a todas las organizaciones sociales a estar vigilantes y alertas ante la violencia y represión velada o abierta que ha desatado el Estado cubano. La sociedad civil cubana, aunque diversa y plural, denuncia en una sola voz estos abusos de los que pudiéramos ser víctimas todos nosotros.